La marca Café Abuelo Tali cumplió con todos los requisitos para ser usuario del sello de identificación en la categoría convencional. José Luis Calderón se convirtió en el primer productor en recibir la primera licencia para el uso del sello de identificación de alimentos producidos en el cantón de Pérez Celedón, otorgada por la municipalidad de este cantón por medio de la oficina agro. Es un orgullo ser el primero en obtener el sello de trazabilidad de la municipalidad. Este sello garantiza a nuestros clientes que nuestro café es un producto 100% de Pérez Celedón, expresó el productor por medio de Facebook. Café Abuelo Tali se trata de un proyecto familiar ubicado en el distrito de Rivas, donde se produce y procesa la materia prima para obtener un café de alta calidad, que se ofrece en presentaciones de café molido y en grano. En el municipio destacan que es especial por la historia que ha tenido la producción cafetalera en el cantón, siendo un promotor de desarrollo socioeconómico. En mayo de este año se hizo el lanzamiento del sello de identificación para alimentos producidos en el cantón, por lo que en la oficina agromunicipal hacen un llamado a la población para que se inscriban y los obtengan. Son cuatro sellos, convencional, buenas prácticas agrícolas, agricultura sostenible y orgánica certificada. La oficina agromunicipal está ubicada en el complejo cultural donde las personas se acercan a consultar, por lo que se hace un llamado a los productores para que se acerquen y obtengan este sello.